Y seguimos aquí en Tiempo Extremo, como siempre también apoyamos la tabla peruana y es por eso que Luchito y Richard estaban aquí en el Quick Ciro del Pico Alto y vamos a ver las partes finales donde el ganador es Miguel Tudela quien estuvo participando con una tabla prestada por Gabriel Villarán y además les cuento que después del campeonato la gente estaba con un poco de hambre y entonces la recomendación del programa Tiempo Extremo, ¿cuál es? Ir al restaurante Vida Mar, pescados y mariscos y comida internacional de primera y de lo más rico siendo Luchito pero no les cuento más porque todos lo vas a ver en Tiempo Extremo Listen up, there's not a moment to spare Tiempo Extremo, se ha dado un paréntesis para ver lo mejor de la comida marina aquí en Punta Hermosa, sí, en el local Vida Mar, Vida Mar Luchito, estamos acá en Vida Mar, sí, con Marco Lima y Manta Marco, ¿qué tal este día acá en Pico Alto? Bien, acá en Punta Hermosa, disfrutando del campeonato Pico Alto, ¿no? que hoy día se realiza Mira, por favor, ven acá Marco, mira, acá Poncha Lucho, mira esos platos que acá nos presenta Vida Mar dime, acá hay un lomo saltado, un lomo del pescado, ¿no? Sí, este es un saltado de bonito, ¿no? es un saltado de bonito, un pescado súper rico, súper sabroso, que no lo usan mucho, ¿no? pero nosotros sí lo estamos explotando súper delicioso, alto contenido en Omega y bueno, acá hago un combinado de chicharrón de calamar y ceviche clásico yuquitas y salsa tartara, todo hecho en casa ¿y cómo, bueno, llevo a Punta Hermosa? ¿cómo te ubico acá en Punta Hermosa? Bueno, estamos en Punta Hermosa, frente a la tranquera de La Planicie con una linda vista, Playa Norte, encima de Playa Norte abrimos todo el año, descansamos los días miércoles nada más y bueno, los esperamos con buena música, buena vista, comida rica ¡Tiempo de treco! ¡Tiempo extremo encontró a Tamil Martino aquí en Pico Alto! ¡Tiempo de Punta Hermosa! Tamil, ¿qué tal hoy día has llegado a la final? Sí, contento, ¿no? Es mi primera final acá en Pico Alto, ya es el cuarto evento que corro y bueno, tuve la suerte de entrar a la final, me haré una muy buena ola espero tener mejor suerte aún en la final y sobre todo divertirla y pasarla bien con los amigos, ¿no? Dime, olas, ¿de cuánto has agarrado? ¿de 5, 6...? Sí, las olas están alrededor de 5 metros, algunas series de 6 metros, yo creo que me llevé una grande de 6 metros así que feliz, ¿no? Espero que me toquen un par de nuevo de esas ¿Y algún tubo, no sé, algo así impactante has tenido en la jornada de hoy? He tenido un casi tubo, pero una muy buena sección y bueno, ahora espero que me toque un buen tubo una buena ola, ¿no? A divertirse ¡Gracias! 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 Si, Lucho acá está Alejo Lorene Mola, sigue en pico, en pico alto, hola grande, ¿qué tal Alejo? ¿Cómoи vas? Todo bien, todo bien, pido, feliz que estén en la final ¿Qué te pareció esta final, que ha sido, en verdad, de infarto aquí en pico alto? Muy buenas, muy buenas, todos buenos amigos en el mar, los hemos encontrado ascilados ¿Cuál ha sido en sí, bueno, el competidor que en verdad ha dado que la talla, que ha estado diestro junto contigo? Mucha, todos en barata, Faraón, Totito, Mielito, Gabriel, Momumba, todos los que están en la final y todos los que se han metido a correr ahí, pues, ¿no? Están lejos, Lore, Mola, aquí en pico, en pico alto, tiempo extremo, vive la aventura, la gente, Lucho Poncha, la gentita, allá, allá está la gente. ¿Dónde está, Lore, Zubaya? Aquí está la gente, en pico alto, tiempo extremo, vive la aventura, tiempo extremo, sigue el camino, tiempo extremo, allá vamos. Hola, hola, sí, acá está Toto de Romaña, sí, ha estado en la final, acá la gente linda. Toto, 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 en verdad, has corrido en verdad sin pita, Toto, ¿qué tal en verdad esta jornada acá en pico alto, acá en la final? Pucha, increíble, en verdad, porque yo estaba, no estoy muy preparado, porque he estado corriendo poco últimamente, el último año. Sí, ya. He estado trabajando así, ¿no? Entonces, este, no he podido entrenar mucho, entonces, igual ya con haber venido, haber corrido, que no me había pasado nada, y haberme agarrado buenas olas, ya con eso estoy contento. Saludos para tiempo extremo y a toda la gente del Perú. Y eso. Saludos para tiempo extremo y a toda la gente. A ver, acá Lucho, encontramos acá otro personaje, acá lo encontramos saliendo del mar, este gran amigo, ¿qué tal este gran evento pico alto o la grande? Buenas olas hoy día, las olas han estado bonitas, el día ha estado perfecto, con harto sol, buena luz, y, punto, estoy bien cansado, ¿para qué, ah? ¿Qué te ha parecido? Porque te veo con una fuerza así interior impresionante. ¿Cómo te has sentido en el mar, en el agua? Motivado, motivado. Yo me aponche este amigo, me esa tabla, hermano, ¿qué tal personaje acá? En pico, en pico, en pico alto, o la grande, 2014, en Punta Hermosa. Saludos a tiempo extremo. Eso. A la gente ahí que está, a mi familia que está en Texas. Texas, muy mucho de Punta Hermosa, tiempo extremo, vive la aventura. ¡Suscríbete al canal! Si, acá encontramos a Miguel, tú eres el campeón de pico alto. Miguel, ¿qué tal? Miguel, hoy día has sido campeón de Ola Grande, Miguel. Sí, en verdad, no tengo ni palabras, ¿no? Increíble estar acá, compartir ese line-up con toda la gente. Quiero, en verdad, agradecerle a Gabriel Villarán por todas las enseñanzas de estos últimos días. Hemos entrenado bastante, me prestó la tabla, bueno. ¿Qué más, no? Gabriel es una persona increíble acá y me da muchos consejos y lo supe aprovechar y, bueno, logré ganar el evento. Súper contento, ¿verdad? Dime, ¿qué ola para ti te pareció si extrema, si radical hoy día acá en pico alto, en Punta Hermosa? Todas, todas tienen algo especial, no hay nada que digas, esto fue increíble, ¿no? Todos estamos acá preparados y haciendo lo mejor de cada uno y disfrutando del momento. Y gracias a Guagua que nos mandó esas olas increíbles y a toda la gente, ¿no? Titi, Maki, toda la gente que está arriba. Ahí, este, con Diosito, nos ha mandado un campeonato increíble y gracias a Dios ganó. Perfecto, mira Lucho, mira Poncha, acá está, mira pico alto, sí, campeón, sí, toda la grande, mira maestro. ¡Gracias!